Ayer hicimos la primera reunión en el comité con el lanzamiento de la lista 40, con la presencia de Javier García, del senador Botana, del senador Da Silva, con la presencia de Éverda Rosa, de Sergio Chiesa, del Charo López, presentamos la lista 40, el lanzamiento de la lista 40 fue ayer, y en el comité central de la lista 33, que me apoya la intendencia, a elegir los precandidatos para el 30 de junio. Y bueno, la verdad que muy contento, muy alegre, porque la verdad que la gente mostraba la alegría, no por cantidad, a veces, porque las cosas no hay que medirlo en cantidad, sino en calidad, y la calidad de la gente, la alegría de la gente, eso mostraba. Y lo otro que habíamos gente que no conocemos, gente que no va porque no conozca. Y no fue nadie obligado, ni se trajo gente de ningún lado. Y bueno, y se llenó de gente que se nos desbordó. Bueno, eso es lo importante, que la gente quiere escuchar la propuesta que venimos a decir, tanto, no solo el caso mío, sino el caso de Javier, el caso de Éver, que no lo veían, o de Sergio, que no lo ven todos los días, y eso nos ayudó mucho a hacer una asamblea, una reunión del Partido Nacional, muy linda ayer, y la verdad que quedamos todos muy felices. Ahora incrementando el trabajo en busca de esos convencionales. Sí, venimos incrementando el trabajo y venimos trabajando activamente todo el departamento de forma de lograr los convencionales el 30 de junio, para después, en la convención del partido, poder ser candidato en mayo del 2025 y llegar a ser intendente porque estamos convencidos que Tacuarembó necesita un cambio. No por lo que está, sino porque tenemos que lograr un cambio del foco del centro, que no solo sea hacer obra, hay que hacer obra, es evidente, pero también lo que hay que hacer es apuntar a la desocupación, que es el gran flagelo. Hablamos de violencia. ¿Cuál es la peor violencia que puede tener una persona? Perder el trabajo. Bueno, vamos a aportar a eso y ayudar a eso. Bien, ¿te está preocupando entonces principalmente la desocupación que existe en Tacuarembó? Seguramente los números se reflejaron ahora con las inscripciones para el programa Oportunidad Laboral. Ya lo sabíamos, pero con el número el otro día quedaba más impresionado. Entonces, si uno está en política o es gobernante, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dar la cara. Tenemos que dar la cara y decirle, se presentaron 5.000 personas para 300 puestos de 13.000 pesos. Entonces, los gobernantes del departamento, tenemos que dar la cara y decirle, bueno, ¿cuál es mi propuesta para la desocupación? Porque esa es la realidad. No podemos seguir hablando de cosas de las que la gente no necesita. Tenemos que hablar de lo que la gente necesita. ¿Qué necesita hoy? Trabajo, salud mental. ¿Cuál es la principal afectación a la salud mental? Es la falta de trabajo. Una persona que no se siente digna, no se siente que no pueda llevar el pan a la casa. Esa persona, ¿cómo se siente? ¿Cómo llega a la casa y mira a los hijos y le dice, no pude traer nada para comer? O para tomar la leche o lo que sea. Bueno, ahí tenemos que apuntar. Ese es el foco de nuestra propuesta. Los problemas personales. No quiere decir que no dejemos de hacer obras. Vamos a hacer las obras que correspondan. Pero tenemos que apuntar a los problemas personales, a los problemas individuales. Ese va a ser el foco de nuestra campaña y el foco de nuestro proyecto. Y estamos convencidos que es lo que la gente quiere.